El kirchnerismo es un cáncer que se propaga en nuestro país hace más de 20 años. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar. A reunir la próxima semana. Siempre en la Ciudad de Buenos Aires hay como un conflicto paralelo. Se le hacen un poquito más difícil a la oposición, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Siempre se ponen un poco más áspero. Vamos a ver, esperemos que arranquen las clases sin problemas. Se siguen definiendo, ¿no?, por distintos rubros y en este caso tenemos que hablar de docentes nacionales que también llegaron a un acuerdo. Sí, parecería que no va a haber problemas para empezar las clases, ¿no?, que siempre es el punto delicado con las paritarias docentes porque cuando empiezan a complicarse se empieza a retrasar el comienzo de clases. Tal cual. Primero de marzo está establecido dos días antes en la Ciudad de Buenos Aires, pero el 33,5% con revisiones igual, ¿eh? Sí, en mayo van a tener una revisión y ese aumento del 33,5% será hasta julio y va a ser escalonado, va a tener tres escalones. Sí, 17,5% en marzo ya van a recibir, un 8% en mayo y el último 8% en julio, pero bueno, con esas revisiones también en mayo y julio que a lo mejor también agregan algún puntito. Depende cómo se comporte la inflación. Sí, 130.000 pesos va a ser el salario mínimo inicial a partir de marzo. Ahí arranca, digamos, esos escalones de aumento. En cuanto, veremos ahora, después de que los gremios nacionales, en esta reunión estaba Massa, estaba el presidente, estaba el ministro de Educación, Jaime Persic, estaba Kelly Olmos, también de trabajo. Bueno, los cinco gremios nacionales son los que se reunieron acá. Ahora va a ver cómo se traslada esto a las diferentes provincias y eventualmente también a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la ciudad está ofreciendo un 60% de aumento en varios tramos, muchas horas de negociación, hay cuarto intermedio y parece que se van a volver a reunir la próxima semana. Siempre en la Ciudad de Buenos Aires hay como un conflicto paralelo. Se le hacen un poquito más difícil a la oposición, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, siempre se ponen un poco más áspero. Vamos a ver, esperemos que arranquen las clases sin problemas. ¡Gracias!